Otro más... ¡Uh! ¡Qué guapos, tío! Ocio, zapatillas, altas, punkis... ¡What, tío! Pasamontañas con capa compuesta... ¡Qué guapo, tío! ¡Olé! ¡Oh, qué heavy! ¡Uh, chaval! ¡Casco! ¡What? ¿Es como el de policía? Tenemos el casco... ¡Uh! ¡Buah, chaval! Está el vegetal, encantaría. ¡Botas exomilitares! ¡Mira eso, tío! ¡What the fuck! Las gafitas, si fuera tras ellas, me las hubiera quedado, ¿eh? Interesante, ¿eh? Pues mirad las chaquetitas, ¿eh? ¡Sí, señor! Cabuto de los garras de tigre. El otro cabuto que le he pillado, tío. Este no es azul. Chaqueta de moto antigua de los garras de tigre, tío. ¡Uh, chaval! Es que estoy viendo cosas que no hay en ningún otro sitio. Muy buenas, chicos. Vamos a pillar toneladas de ítems legendarios diferentes, todos ellos, del mismo NPC. Bueno, ítems me refiero a ropa, ¿eh? Una puta locura. Debe ser por el parche 1.1, o yo no sé si esto ya pasaba antiguamente, que alguien me lo diga. Además, tendremos el plano para crear el bate legendario con diferentes skins. La cosa es sencilla. Tenemos que eliminar a un tío, el Jotaro, que hay que ir a eliminarlo, tal. Ese tío siempre va a soltar un ítem diferente. A ver, los puedes repetir, los puede dar en épicos, tal. Pero sobre todo los va a dar en legendarios, tener en cuenta que yo estoy en 50 de nivel y 50 de reputación. Por si venís con menos nivel, después no digáis, ¡ah, a mí no me lo da! Bueno, yo estoy subidito, ¿vale? A tope. La movida es que el pavo puede darte todo tipo de ropas, cosas que no he visto en ninguna otra parte. Y además, los mods varían. Te lo da con dos mods, con tres mods, con todos sus mods al máximo. O sea, de mucho farmear al tío pum pum pum, que ahora veréis cómo es la jugada. O sea, os vais a ir sí o sí, por lo menos con un ítem que os guste. La movida es la siguiente. Estamos en Watson, Kabuki, cerca del apartamento, ¿vale? Apartamento, pum pum, calle Alensur. Y aquí hay una misión que se llama Encargo, cazar al monstruo. Esta misión, por lo que me he informado, se desbloquea, creo, yendo a la misión principal, aquella de Víctor, que le pagas la deuda y tal. Creo que a raíz de ahí, ya se desbloquea. Igualmente, venid por la zona, por si os llamas a Regina. Bueno, nos vamos aquí al club. Yo vengo aquí por la puerta principal. Vengo a la derecha. Aquí hay un guardia. Lo vamos a distraer con esta máquina. Distrayendo a los enemigos. Podéis subir de mil maneras, ¿eh? Es arriba del todo. Pero bueno, yo lo hago así. Venga, va. Date prisa. Bueno, ya estamos aquí. Guardado manual. Porque donde hay morado, hay sabrosura. La silla lo tengo identificado como que aquí está la mandanga, ¿vale? Podéis subir por allí. Yo voy a venir por aquí. Habilidad técnica 7. Subo, sigo subiendo. Puerta, pum. Y la movida está aquí, ¿vale? Aquí sale el pavo. Guardado rápido. Y a partir de aquí empieza la fiesta. Bueno, a la primera suele tirar épico. Otras veces me los ha tirado legendarios. Mirad, el bate de béisbol. Aquí mismo, ¿vale? Especificaciones de creación bate de béisbol. Legendario. Según hemos entrado por aquí, hay unas gafas legendarias. Hay una habitación con una torreta aquí. Aquí están las gafas. Pero con dos mods. Yo no os recomiendo cogerlas. Eso es lo que sale ahora en la 1.1. De la 1.06 atrás salía una máscara de gas. Por lo demás, explore todo y no vi gran cosa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a cargar aquí mismo. Bueno, nos vamos a poner directamente. Ahí está. Nuestro primer legendario. Arnés táctico reforzado. Dos espacios de mods. No nos sirve recordar que aquí tiene que ser 4 y 4 mods. Y aquí, en cabeza y piernas, 3. Vale, de máximo. Igualmente, lo voy a pillar así por encima para que lo veáis. Es feísimo. Aunque bueno, depende con qué lo equipéis. Vamos a cargar. A ver que continúe la fiesta. Otro legendario. Y camiseta sin mangas. 3 mods. Bueno, oye. Pues mira. Más legendarios. Tenemos los pantaloncitos tácticos. No están feos, oye. Legendario. Zapatillas, atletismo. A ver cómo son estas. No queda mal con el 3N runner. A ver. Hostia. 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 Vale mal, tío. A los mismos pantalones. Vamos a calmarnos. Que me vais a cabrear. Hostia. Vamos a dejar que llegue. Y se vaya para una habitación que haya ahí dentro. ¿Vale? Porque allí dentro sí recuerdo que me daba más cosas, tío. Yo creo que aquí está bien, ¿eh? Vamos a guardar aquí rápido también. Oye. Pues no es tan mal, tío. Me habías movido, cabrón. Mirad, mirad, mirad. Un traje de vestido. Para mujer. A ver cómo me quedaría esto, tío. Joder. Para uno que con todos los motis lo tiene que dar de mujer, tío. Épico. Bueno, tiene que dar su épico también. De vez en cuando el hombre. Otro más. ¡Uh! ¡Oh! Yo estos los he pillado, pero como con verde. Lloró y ligera con rodilleras de Saiko. ¡Qué guapos, tío! Joder. No puede ser CD Projekt. Y luego en todo el mapa nos estás quitando ítems. ¿Que los has metido aquí en este hombre o qué? A ver si nos da un casco o algo guapo, tío. Ahí topró. Las verdes, tío. ¡Hala, tío! ¡Uh! Hostia. Zapatillas altas funquis. ¡What, tío! Suéltame lo mío, ¿eh? Pasamontañas con capa compuesta amortiguadora, chaval. ¡Hala, tío! ¡Qué locura! ¡Qué guapo, tío! Dámelo un azul o el negro. Igual me lo quedo, ¿eh? Con tres mods. ¡Mira! Tiene eso que se yo, ¿eh? Para el que le guste. A mí no me gusta mucho, pero tiene eso que se yo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No lo viste venir, ¿no? ¡Holi! ¡Ah, dos mods, tío! ¡Oh, qué heavy, tío! ¡What the fuck! En tres mods y me lo hubiera quedado, tío. ¡Uh, chaval! Aquí algo me voy a llevar seguro. A ver qué da. ¡Uh, chaval! ¿Qué es esto? Body cortado de Second Conflict. ¿Qué es esto? Tampoco fea, ¿no? ¿Ahora me ha quitado las sombreras? ¿Está feísima? Hostia, pues se ve ya más guapa en la imagen. No, hombre, ¿cómo me voy a ir con esto así sin sombreras? Aparezco yo aquí... Mirad el dibujo que tiene como una especie de tanga o algo. A ver, voy a quitar el pantalón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os lo he dicho! Hostia, me lo dan cuatro mods y me lo quedo, tío. Ni muerto. Me cago en diez, tío. Oye, pues voy más fresquito, ¿eh? Las cosas como son. Coina con costuras... Hostia, me pongo esto con las chaquetas de antes. ¡Y vago! ¡Mira! La puta chaqueta de mierda esta en cuatro mods. Hostia, me lo dan cuatro mods y me lo quedo, tío. Pero abre, tío. Esto qué mierda, ¿eh? Esto a veces pasa, ¿eh? Cuando estás cargando mucho, te cierran las puertas, tío. Vale, he cerrado el juego, vuelto a entrar y ya está todo en su sitio. ¡Casco! Tres espacios. Uf, se parece el de policía, ¿eh? ¿What? ¿Es como el de policía? Pero con rayas de cebra y en naranja. No lo sé, tío. Es que tampoco lo quiero así, ¿sabes? Está muy cebra, tío. Muy cebra jirafa, tío. Chaquetita. Cuatro mods. Estoy viendo cosas que no he visto en ningún otro lado, tío. Os lo juro, ¿eh? Sí señor, ¿no? ¡Uh! Mirad lo que le acabo de pillar, chicos. Cuello de quita y pon. Esto para según qué chaquetita te pongas. Tenemos el casco. Tres mods, tío. ¡Uh! Joder, tío. Es que no va nada a juego con todo lo que llevo, tío. Pero está guapo, ¿eh? Casco de moto modular. Sí señor, tío. Va, en azul oscuro, en negro me lo hubiera quedado, tío. Otro casco más, ¿eh? Creo que ya sé cómo es la jugada. Fijaros, ¿eh? El tío se tiene que asustar, ¿vale? Como que te ve y se asusta, ¿no? Mirad, ¿eh? Voy corriendo y voy saltando. ¿Asústate? Vale. Mira. ¡Pum! Cuatro mods esta. Sobre todo que esté llegando a la habitación de la torreta, ¿vale? Ahí es la clave. Vale, va para allá. Perfecto. Vamos. Vamos brincando. Ahí medio que se gira, ¿no? Porque se asusta. Mira, casco. ¿Vale? Ahí está la jugada. Esta me iba a pegar un batazo, tío. Se asuste. ¿Ves? Legendario. Pantalones de carreras, tío. Pues no es tan mal, tío, ¿eh? Mirad qué chaquetita, ¿eh? Un mod. Pero mirad. ¡Guau, chaval! Este tío tiene todos los putos legendarios del juego, tío. Te lo digo yo. ¡Guau, chaval! Esta al Vegetta le encantaría. Un saludo, Vegetta. ¡Qué guapo, tío! ¡Uuuh! ¡Chaval! Y si te pone la laser pan esta... ¡Uuuh! A tu vendo Vegetta, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! O sea, pues me mola, ¿eh? ¿Os lo hubiera dado en cuatro? Yo que sé, ¿eh? Cuidado. Tenemos pantalones tácticos. Es que es una locura, chicos. Tenemos chaquetitas, ya veréis. Aquí está. Chaqueta de moto antigua de los garras de tigre, tío. ¡Guau! Tres mods. Pero bueno, esto seguro que salen cuatro, ¿eh? ¡Fuuu, chaval! ¡What the fuck, tío! Es que estoy viendo cosas que no hay en ningún otro sitio. Trajecito mono de mezcla. ¡Qué pa' coño! Ahora tiene un mod. Estoy viendo que los mods se los come, ¿eh? Mira qué guapo, ¿eh? ¡Uuuh! Botitas guapísimas, tío. Botas exomilitares. ¡Mira eso, tío! Esto hay que probarlo en otros bosses o minibosses como el pavo este, el Jotaro, ¿eh? Esto lo iré a probar cuando termine este vídeo. Iré a otro sitio a ver qué pasa, ¿eh? ¡Guau, chaval! Flipando. Yukata Inifu Tehuakai Umi. ¡Qué cojones! ¡Ah, qué guapo, eh! ¡Guau, chaval! Como esto pase en más bosses, es que te haces el outfit de lo que quieras, tío. Voy a tener que parar ya de grabar porque es que son cada vez una cosa distinta. Chaleco largo estampado con forro compuesto. ¡What the fuck! ¡Horrible! Pero bueno, es algo diferente. ¡Hostia, tío! ¡Uuuuuch! Y nueva prenda. Chaleco de flecos. Bueno, con una camisetica, con algo tal. ¡Omera! Camisa de combate de tejido blindado compuesto de Atomic Blast. ¡Uuuuuch, tío! Eh, pues tiene su, qué sé yo, ¿eh? Cortavientos antiguos. Esta es como la del pavo ese, ¿no? Del principio del juego, de Buscavidas. El Kirk. Bueno, una chaquetita de chándal, ¿no? La mascarita de gas. Un mod. Pero bueno, yo sé que por ahí en otro lado la hay. Bueno, mascarita de gas también. ¡Uuuu! La cosita de esta, el cuello de Aramida, tío. Esto te lo pones con una chaqueta y le hace como un cuello. ¿Veis? Esto, obviamente, con una chaqueta roja y tal. Pero le hace como un cuello extra. ¡Veis, tío! ¡Qué guapo, tío! Joder, es que tiene de todo este hombre. Mirad, ¿eh? En épica, pero... ¡Hostia, tío! Mirad, tío. ¡Qué guapo, tío! Como lo tiene en épico, me lo quedo, ¿eh? No me jodas. Chaqueta de motero. Se ha comido un mod, ¿eh? Antes de recoger según qué cosas... A lo mejor lo suyo es guardar, ¿eh? Antes de pillar el ítem. No vaya a ser, ¿eh? Eh, no está mal. Me la hacía más bonita, ¿eh? En el dibujo. Las gafitas con tres mods. Si fuera tras ellas, me las hubiera quedado, ¿eh? La chaqueta de antes, cuatro mods. Interesante, ¿eh? Sí, señor. El gorrito este, que ya había pillado en las tiendas cuando empecé la partida y tal. Pues también nos lo da el pavo este. Pues el chalequito de Vegetta. Tres mods. Y ahora os voy a explicar la jugada, ¿eh? Hay que pillarlo en cuatro. Pero bueno. Bueno, Vegetta y Joker, ¿eh? También. Ojo, ¿eh? Que tiene un porte Joker también, tío. Guapísimo. Justo ahí pillarlo. Se sienta. Se levanta. Tiro. La chaqueta, ¿eh? La jugada está aquí en la silla, ¿vale? Donde la torreta y tal. Aquí en esta silla. Cuando se va a sentar o después de levantarse. Pues mirad la chaquetita, ¿eh? Cuatro mods legendarios. Lo ha matado en el dormitorio, ¿vale? Estoy probando porque es que ya no sé ni por dónde es una cosa ni por dónde va otro, tío. Sí, señor. Bueno, hemos cambiado la estrategia, ¿vale? Hemos dejado a los enemigos aquí. Hemos limpiado la zona en sigilo. He desactivado la torreta. Y ahora aquí dentro ya podemos guardar para que así la puerta no se nos cierre y nos deje fuera. Tengamos que cerrar el juego y tal. Mirad el otro cabuto que le he pillado, tío. Este no es azul. What the fuck? Me están apareciendo. Ahí se va a ver ahora, ¿eh? Justo cuando lo mato aquí. Mirad, aquí según aparezco... Lo mato desde aquí, ¿vale? Míralo. Cabuto de los guerras de tigre. Pero no lo da de tres, tío. Está guapo también, ¿eh? Prefiero el azul porque me va más a juego. Pero que tampoco está mal el rojo, ¿eh? El rojo-negro para luego cuando tengamos la bachinchón, tío. Bueno, vamos a ir terminando ya. Ya iré a por mi cabuto fuera de cámaras con este tío. Vamos a por el bate. Y al loro vamos a pillarlo todo. Lo bueno de este bate es que vamos a crear diferentes skins. Ya sabéis que para crear cosas, habilidad técnica al 20, si puede ser. Y todo lo que veis aquí en amarillo. Y sobre todo esta, para crear legendarios. Importante crearlos en 2.400 de daño. Yo estoy a tope, ¿vale? De nivel y de reputación. Que lo tengáis en cuenta. Y con 5 ataques por segundo. Entonces vamos a crear varios. 2.405 ataques por segundo. Nos lo ponemos. 2.405 ataques. 2.405 ataques. Entonces vamos a ver qué nos sale de aquí de estos niños. Espejando por la izquierda. ¿Vale? Tenemos madera. Completamente de madera. Vamos a ver el de arriba. Liso amarillo. Con pinchos. Perfecto, tío. Este me gusta bastante. Vale. Y tenemos aluminio liso completo. Sin pinchos ni nada. Todo completamente aluminio. Así como acero ennegrecido, ¿no? Tal. Muy guapo también. Es que son guapísimos todos. Esos son esos tres. Para identificarlos y no volver a ponérnoslo. Pues vamos a mejorarlos, ¿no? Para que tengan ese extra más. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Un amarillo diferente. Este tiene aquí como estas cosas. Vamos al de arriba. Un repe. Y este. Oh, otro aluminio. Con diferente acabado. Este tiene pinchos, tío. Ah, qué guapo es este, tío. Buah, este es brutal, tío. Va con la chaqueta y todo. Qué guapo, tío. Bueno, pues nos queda por ver uno. A ver, podría estar haciendo más. Pero es que ya veis, ¿no? Cómo son las variantes. Más o menos. El de la izquierda. Aluminio. Pero este tiene los huecos aquí. En vez de tener los pinchos. Poco más, chicos. Ahí tenéis la jugada. Meterle caña. Porque esto tiene pinta de no durar demasiado, ¿vale? Ya os pondré yo en pestaña de comunidad. En una foto o algo con lo que me he quedado. Es un comentario fijado de este vídeo también. Y ya iré a probar otros voces, ¿eh? A ver cómo está la jugada. Cyberpunk. Quiero mi kabuto. Quiero mi kabuto. Perro. Oye, pues voy más fresquito, ¿eh? Las cosas como son.